Esta es la antigua casona que tiene asustados a los vecinos desde hace años. Se dice que el lugar está maldito a partir de un crimen y de un hecho siniestro acontecido a comienzos de este siglo. Estoy dentro de la casa. Necesito un esfuerzo. Mantenga la calma oficial. Manténgase comunicado. ¿Está ido? ¡Suscríbete al canal!